Realizarán un seminario de concientización turística este martes 15 de julio a partir de las 4 de la tarde. En el Hotel Vista Bonita en Río Verde y partido por Raúl Mandujano Montiel, anunció la directora de turismo de Ciudad Fernández, Griselda Bernal Rodríguez. Pues invitarlos a un taller de concientización turística, pues con motivo de este periodo vacacional, se va a dar el día de mañana, martes 15 de julio a las 4 de la tarde, en el Hotel Vista Bonita en Río Verde. Esto es en coordinación con la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. Es un taller que va encaminado a todos los prestadores de servicios turísticos con motivo del periodo vacacional de verano 2014 y podrán acudir desde recepcionistas, meseros, cocineras, guías de turista, entre otros. Pues el objetivo es que el personal de contacto con los turistas se preparen, estén actualizados. Entonces este taller de concientización turística se dirige más que nada a todas las personas que tienen un trato directo con nuestros visitantes. Entonces se les hace una atenta invitación a todos los prestadores de servicios turísticos, artesanos. Esto no tiene costo, entonces la idea es que se preparen y trabajar todos en conjuntos para que nuestros visitantes se sientan atendidos, que se les brinde la información necesaria y reciban un trato digno y amable. Este nada más sería el día de mañana dirigido, pues son datos básicos de concientización turística. Gracias. Gracias.